Acaba de terminar Valeria en Netflix, serie basada en uno de los libros de Elizabeth Benavent, una escritora española que arrasa en ventas con sus historias de amor entre las que se encuentra la de Margot y David, una niña rica y un chico humilde cuyas vidas se entrecruzan en el momento… perfecto? Resumiendo, un cuento perfecto. Esta es Margarita Ortega Ortiz de Zarate, o como ella prefiere que la llamen, Margot. Margot tiene la vida perfecta. Es hija de una familia adinerada dueña de la cadena hotelera más importante del país. Tiene tres hermanas con las que tiene muy buena relación, Patricia y Candela. Y está a punto de casarse con su perfecto novio italiano, Filippo. La única pega a su vida es su madre, una señora muy perfeccionista y que continuamente cuestiona las decisiones de Margot. Ah, y que como es la hija de los jefes, nadie la toma en cuenta como vicepresidenta de la cadena. David es un chico humilde que necesita de tres trabajos para llegar a fin de mes. Uno de camarero, otro en una floristería de la zona y otro cuidando al bebé de su mejor amigo Iván y su novia Domi. Con los que además comparte piso. David está saliendo con Hidoya, una chica que continuamente quiere cambiarlo y que tiene cero interés por conocer a sus amigos. A pesar de que Iván y Domi no paran de intentar abrirle los ojos al chico con Hidoya, David sigue empeñado en que lo suyo tiene futuro. Hasta que la chica, tras soltarle todas las cosas que no le gustan de él, lo deja. El día de la boda de Margot con Filippo, la chica se agobia y pide a sus hermanas y a su madre que la dejen sola. Tras hablar con Filippo y darse cuenta de que él no es el problema sino su miedo al compromiso, Margot salta por el balcón y huye del lugar. Días después, ella y Filippo tienen una conversación en la que deciden dejar pasar el verano para poder poner sus ideas en claro. Patricia, la hermana de Margot, que está convencida de que su marido le pone los cuernos, pide a sus hermanas que salgan con ella de fiesta para olvidarse de los problemas. Van a un bar cualquiera de Madrid en el que justamente David e Iván trabajan como camareros. Ahí Patricia, buscando venganza por lo de su marido, comienza a tontear con David. Pero este en quien realmente se fija es en Margot, aunque esta tiene ya bastante con aclararse con lo de Filippo y le hace poco caso. Cuando las hermanas se marchan, David se da cuenta de que a Patricia se le ha caído el móvil al suelo. Queda con ella para devolvérselo, pero en su lugar aparece Margot. También se presenta allí Doia, dándose cuenta enseguida a Iván y Margot de que el chico ha quedado con ella para darle celos. Viendo como lo trata Hidoya, Margot decide echarle una mano, y decirle a la chica que se están conociendo y que además van a irse de viaje juntos a Grecia. Tras salvarlo de la situación, David le da las gracias, y así Margot le cuenta que ella también tiene movida con el que hasta ahora era su pareja. Empiezan a quedar entonces con la excusa de ayudarse a recuperar a sus parejas. Ambos se gustan, pero no paran de repetirse a ellos mismos y también a sus familiares que son solo amigos. Agobiada porque tras la huida de su boda le han dado vacaciones forzadas, una compañera del trabajo incita a Margot a que se vaya de viaje. La anima a poner un dedo sobre una bola del mundo, y casualidades de la vida, sale Grecia. Margot empieza a preguntarse entonces si las señales existen. Sin una respuesta clara decide hacer ese viaje para ver si le ayuda a poner su mente en orden. El problema es que ha quedado tanto con David estas semanas, y se siente también con él, que tiene miedo de que si dejan de verse la amistad que han creado termine por romperse. Así que en un arrebato y totalmente de imprevisto, le ofrece a David irse con ella a Grecia a gastos pagados. David acepta suponiendo que el vuelo le ha costado poco, y teniendo muy claro que en cuanto lleguen, el hotel lo pagará él. El problema es que cuando llega, David se da cuenta de que el hotel que Margot ha elegido tiene 5 estrellas. Ahí le surge la duda de en qué trabaja Margot, y está dándole largas para no contarle el dineral que tiene su familia, le dice que la empresa en la que trabaja es también la que le paga el hotel. David, el muy ingenuo se lo cree, y tras esto comienza la aventura de los super amigos por Grecia. Tras muchas visitas turísticas y muy buen rollito entre ellos, Margot comienza a rayarse porque está empezando a verlo demasiado atractivo. Aunque los dos siguen con la cosa de que tienen que ayudarse a conseguir volver con sus ex. Y Doia no para de llamar a David al ver que este está muy feliz con Margot. Y Filipo, que no sabe nada de este viaje improvisado, empieza a enviarle mensajes a Margot diciéndole que la echa de menos. Sin embargo ellos ya están a otra cosa, dándose baños en la pedazo de piscina que tienen en su habitación, paseando en moto por la isla, y viendo los atardeceres del lugar en el que Margot lee sin querer un mensaje que David le ha enviado a Iván. Un mensaje en el que David le dice que Margot es preciosa, y que le jode que su ex no la valore. A partir de ahí, Margot se da cuenta de que realmente le está empezando a gustar David más de lo que pensaba. Él exactamente igual. Ninguno de los dos quiere ya ni puede resistirse al otro. Así que tras besarse por primera vez, van a por todas. El problema es que a Margot le viene la regla en ese justo momento. Algo que la chica entiende como una señal, diciéndole que es mejor no crucen esa línea. Son amigos, y es mejor seguir siéndolo. Pero, ¿cuánto aguantarán sin volver a caer en la tentación? Pues ya os lo digo yo. Nada de nada. Solo necesitan un atardecer como este, bañarse desnudos y una discusión tonta, para volver a besarse y esta vez sí, terminar haciendo el amor. Lo hacen en una habitación un poquito más modesta, a la que David la ha llevado para visitar otra isla. Es ahí donde hablan sobre lo que les está ocurriendo, y donde llegan a la conclusión de que, por lo menos, ese viaje, quieren disfrutarlo juntos y dejarse llevar. Es cuando deciden poner una fecha de caducidad a lo que ellos creen solo es deseo sexual. Deciden que en cuanto lleguen a Madrid, lo suyo se terminará para siempre. Pero hasta entonces, a darle rienda suelta a la pasión. Por lo menos hasta que Margot escucha una conversación de David con Iroia, en la que el chico le dice que aún la quiere y que Margot es solo una amiga. Ella sabe que en el fondo David no está diciendo ninguna mentira. Pero le jode, primero, que no le haya contado esa conversación, y segundo, estar sintiendo más de lo que le gustaría por el chico. Esto es algo que no llega a decirle al igual que David, tampoco le dice que se está pillando por ella. Con tal situación, vuelven a Madrid, y llega así el momento que ambos se prometieron. Despedirse sin besos y sabiendo que lo que pasó en Grecia, ahí se queda. Algo que ninguno es capaz de llevar a cabo. Margot y David vuelven a hacerlo, con la excusa de que aún el viaje no ha terminado. Tras ser pillados por la hermana de Margot, ambos se despiden, con el miedo de que quizás, al volver a sus vidas, se terminen olvidando. Así que con este miedo, David se lanza a decirle que lo acompañe ese fin de semana a las fiestas de su pueblo para que así conozca a los amigos de su infancia. Margot no le dice que sí, pero tampoco que no. Antes del fin, le descubre que entre sus hermanas también hay drama. Patricia ha puesto un detective a su marido porque tiene la esperanza de que este la engañe y así ella pueda dejarlo para irse con el profesor de tenis de sus hijos. Candel ha decidido dar un giro a su vida e irse a colaborar con una ONG habiéndose tirado antes al detective al que su hermana contrató. Dándose cuenta a las tres de que como su madre se entere de todo esto le da un síncope, llega el fin de semana. Margot se va con David a su pueblo y allí conoce a toda su pandilla. Una de las amigas de David le dice a Margot que conoce perfectamente a su amigo, y que aunque tiene miedo está loquito por ella. Margot no duda en volver a repetirlo de Grecia, pero esta vez en el pueblo. Todo muy bonito hasta que a la mañana siguiente, por una broma de sus amigas, David se entera de que Margot en realidad es la niña rica que huyó de su boda y que salió en todos los periódicos. En la conversación de vuelta en el coche, Margot le explica que no sabía cómo contárselo, y David le dice que en realidad no tiene nada que ver, y que la vida que él puede ofrecerle no le será suficiente. Cuando llegan a Madrid, ambos se despiden, poniendo fin a la bonita historia que han tenido. Margot se monta en el taxi y vuelve a su vida. Una vida que dejó aparcada y en la que ya no hay cabida para Filipo. Queda con él para romper y tras esto decide hacerse valer en su empresa y tomar decisiones como contratar a más mujeres para que ocupen puestos importantes. Una de ellas lanza una idea de expansión en Londres que hace que Margot dé un cambio a su vida, e intente comenzar de cero allí. Durante su estancia en Londres conoce a un chico y así pasan tres años hasta que en una visita express Margot y David vuelven a reencontrarse. David ha montado su propia floristería e incluso la ha llamado como a Margot. Es cuando Margot le dice que ha conocido a alguien en Londres y que lo que tuvieron se terminó para siempre. Y es que sí que hubo historia entre ellos. Antes de montarse en el taxi, David corrió hacia Margot y tras besarla ambos decidieron apostar por tener algo. David dejó a Idoia dejándole claro que su relación era tóxica. Margot dejó a Filipo deseándole lo mejor del mundo. David se alquiló por fin su propio apartamento que llenó de flores. Flores que fueron testigo de cómo la relación entre ellos fue floreciendo. Y también se trasladaron a vivir juntos a Londres donde David montó su primera floristería. Que casualmente es en la que Margot conocería al que sería su próximo novio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!